Entra un bulto, es el demonio, pero no lo puedes agarrar, lo que puedes hacer es reprenderlo en el nombre del Señor Jesús, mencionar la sangre, pelear, ¿qué cosa quiere el demonio acá? Vete, y se tiene que ir, ¿quién vive? Pero usted lo consiente, él llega, tranquilito llega, aleluya. Hay varios que me han contado, hermano, el demonio baja por un carrizo por ahí y se mete bajo mi cama a dormir, y allí duerme. Y el aleluya contento que el demonio está en paz con él, aleluya, ¿quién vive? En paz está por un momento, aleluya. Es como el zorro que se lleva a las gallinas. Llega por ahí el zorro, se pone a jugar con las gallinas para que los dueños lo vean que juegan, mire ese zorro que como juega bonito con las gallinas. Había uno que llegó a su casa a visitarlos, oye, el zorro se te va a llevar la gallina. No, le dijo a su hermano, él juega con las gallinas, siempre viene y juega. Mira, mira cómo está jugando. Y ahí así conversando, conversando, después de un momento, la gallina gritó, un gallo gritó. El zorro lo había agarrado del cuello y se lo llevó arrastrando. ¿Qué me ven? Pero primero jugó, pues, y jugaba. Y el dueño contento, mira qué sordito para buena gente. Y hay otro también, mira qué demonio para buena gente, viene a dormir aquí conmigo. ¿Ya su nombre? Aleluya. Espérate que en cualquier momento te lleva, y te lleva bien. Aleluya. Hay que tener cuidado con el diablo. Vamos a, ahora, si antes os comienza.